Canal 6 de Colcao Campesinos de la zona rural de Mocoa llamaron la atención de las autoridades y del gobierno nacional para que las ayudas también lleguen a esta zona Ellos dicen que lo perdieron todo y hoy están viviendo de la caridad pública Parados sobre una montaña de rocas y barro, decenas de campesinos de la zona rural de Mocoa afirman que bajo la tierra que pisan se encuentra el único patrimonio que con mucho esfuerzo consiguieron después de muchos años de trabajo y que en menos de 5 minutos la avalancha los dejó en la más completa miseria Yo no sé qué hacer porque no tengo nada donde irme Todo se me acabó Me dicen que me vaya al albergue Nos reubiquen en una parte más buena y que se vean las ayudas porque como aquí en este puto mayo siempre llegan y los más avispados se llevan todo y al pobre campesino nada Como ella, son centenaris de personas que lo perdieron todo Los campesinos tratan de recuperar algunas pertenencias que están llenas de lodo pero advierten que ya no quieren vivir más en esta zona de alto riesgo porque tienen miedo a una nueva creciente súbita No, es una tristeza muy grande que de un momento a otro que en tres segundos perderse todo es duro Viendo Los dos quedamos, vea Ellos quedaron sin ropa antes El gobierno les ayuda El Mocoa Putumayo, Winston Viracachapava, Noticias RPTV El Mocoa Putumayo, Winston Viracachapava, Noticias RPT El Mocoa Putumayo, Winston Viracachapava, Noticias RPT